Anaí dio un adelanto de su look refiriéndose al personaje que interpretó en la telenovela rebelde como Mia Colucci. Y es que su cambio de imagen la hace lucir como si hubiera regresado el tiempo. Ella luce cabello lacio con su icónico flequillo en color café claro con luces en tono rubio.